Todo el mundo habla de la recuperación y no saben lo que se les viene encima El cáncer mero de la voluntad mayor atrapado para siempre en su vitrina Olfatearás el aire denso y carbónico nuestro llegar como arietes de una tempestad y llegar como arietes de una tempestad y gritar como la piedra a través del cristal y gritar Lo que no fue nuestro lo que se arrebató he cruzado por la amnesia y la amnistía Con mis renuncios, mis corazos de traición soy columna y soy simón el estirita Olfatearás el aire denso y carbónico nuestro llegar y llegar como arietes de una tempestad y llegar como arietes de una tempestad y gritar como la piedra a través del cristal gritar y gritar y gritar y gritar y gritar Tu miedo es el valor de los demás 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 Tu miedo es el valor de los demás